¿Qué onda? Breve historia Hace poco me compré un nuevo disco SSD Y como tenía otros dos Uno con mis archivos y juegos Y otro de solo sistema operativo Decidí pasar los archivos del sistema operativo al SSD Y formatearlo después pues para tener más espacio Pero como soy idiota Borré el otro disco con mis archivos y mis juegos Y con ello mis recursos para los videos Y videos a media edición O sea sé que me retrase un montón Bastante Así que mientras intento recuperarme de este colapso emocional Y recuperar mis archivos anteriores Y para no dejar el canal inactivo Decidí recopilar todos mis shorts sobre Sonic que tengo Que son los videos que más miran No se hagan los tontos Así que si no los has visto todos Aquí tienes una buena playlist Y si ya los viste Por favor hazte una y déjamela pasar Se me borró todo el disco duro amigo Déjame de joder Bueno ya sin más que decir aquí lo tienen Además tiene marcas de tiempo para saltearte uno si no te gusta Eso es todo Yo soy Ro y nos vemos Adiós Este video se comenta con tus canciones favoritas de Sonic Aquí las mías Can you see all of me Walk into my mystery Step inside and walk for dear life And hold on much longer I will never let go As your fear has played your time has come and gone It doesn't matter now what happens I will never give up But fight I hail shadow Heroes rise again Live and learn Hanging on me It's just tomorrow Con los recientes juegos, series y películas de Sonic La fanaticada del erizo azul ha crecido considerablemente Debido a esto muchos creadores de contenido han empezado a reseñar todos y cada uno de los juegos de este mismo Pero hay algo que me molesta Y es que cuando les toca revisar Sonic Adventure 1 Siempre eligen la peor versión de todas para jugar ¿Y cómo no hacerlo si es la que está actualmente en la tienda de Steam? Pues mira, por si no lo sabías Desde el port de Gamecube hasta la versión más reciente de Steam Mayoritariamente empeoran los aspectos del juego original de Dreamcast Y no solamente hablando de los gráficos Ya que de a por sí se ven espantosos Sino porque también hubo problemas de texturizado, iluminación Y lo que es peor El gameplay se volvió mucho más tosco y primitivo de lo que realmente era Causando bugs y glitches que ni siquiera pasan en el juego original Pero lo peor de todo es que por esta simple acción Mucha gente cree que así se veía el debut de Sonic en 3D por allá en el 98 Cuando para nada era así Siendo que el juego se veía, se escuchaba y se jugaba Mucho mejor de lo que estas nuevas versiones nos querían vender Más trucos para Sonic 1 Si tienes la primera revisión del juego O seas en la versión 0.0 del juego Y lo usas en la Mega Drive japonesa Puedes introducir un código secreto que te permite ver los créditos ocultos En la pantalla de título tienes que digitar CCCCCC Arriba, abajo, 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 izquierda, derecha Escucharás el sonido de un anillo Ahora, mantén pulsado abajo A, B y C Y esperas a que termine el primer demo Si, un poco complejo la huevada Pero si lo haces bien Podrás ver estos créditos en japonés Originalmente si estaban Pero como estaban de color negro Sobre un fondo negro no se notaba Pero eso no es todo Sino que también este código activa Este pequeño letrero de Press Start Button El cual se supone que debería aparecer siempre Pero por alguna razón Solo activando este código funciona Bastante interesante No volverás a ver a Sonic 3 de la misma manera Después de ver este video Y sigue sin ser un creepypasta Todos sabemos que en Sonic 3 Nuestra rata azulada favorita Usa unos sprites distintos a sus juegos previos ¿Pero sabías que aún se usan parte de ellos en el juego? Esto es más notable en Flying Battery Zone Cuando llegamos a esta parte Donde nos sostenemos de estas barras Al moverse Nos daremos cuenta de que Sonic Usa una versión modificada De los sprites originales Para este movimiento Y ahora que lo sabes Ya no podrás no notarlo ¿Cómo quedarte atrapado en Sonic 3 Solo usando a Sonic? Tenemos que llegar primero Hasta Lava Rift Zone A partir de aquí Tendremos que avanzar Hasta esta parte del nivel El primer paso será Matar a este Vatnik Que nos abrirá la puerta Luego nos regresamos Y pasamos por este checkpoint Debo aclarar que Tienen que tener Una cantidad de anillos Considerable para entrar Al Bonus Stage Entramos e inmediatamente Después nos salimos Cuando hayamos regresado Nos daremos cuenta De que no está el Vatnik No nos abrirá la puerta Y no habrá forma De volver a abrirla Lo único que nos queda hacer Es morir No volverás a ver a Sonic 2 De la misma manera Después de ver este video Y esto tampoco es una creepypasta Existe un sprite En un frame muy puntual De Sonic 2 Que solo podemos ver En una fracción de segundo Es complicadísimo notarlo Pero sabemos que existe Detalles como estos Me gustan muchísimo Así que imagínate Mi reacción Cuando me enteré Que en Sonic 2 De Kristen Whitehead La versión definitiva Que salió en 2013 La cual es superior A la original en todo Eliminó este sprite Por completo No está No existe Desapareció Lo cual me obliga A cambiar Su etiqueta De edición definitiva A injugable ¿Qué quieren que les diga? Soy un maldito Perfeccionista El sprite eliminado De Super Sonic Al convertirnos En Super Saiyajin En Sonic 3 Naturalmente Veremos estos sprites Que simulan El movimiento De su pelaje Como la brisa Del rocío Por la mañana Y el efecto Se ve muy bien La verdad Pero realmente Esta no es la forma En la que debería verse Ya que originalmente El movimiento Debería verse Aún más fluido Aquí una pequeña comparación Para que lo notes Es un poco complejo Notarlo Pero si lo miras bien Te darás cuenta Muy curioso El personaje secreto De Sonic 2 Si activamos el debug mode Y en Emerald Heald Empezamos a colocar Varias cataratas A lo pendejo Terminaremos Por corromper La paleta de colores Esto provocará Que el aspecto De Sonic Se vea Muy extraño De esta forma Conseguiremos Un personaje Muy curioso A el cual Los fans Han decidido Llamarle Ashura Sonic ¿Por qué? No sé Son fans de Sonic ¿Cómo quedarte atrapado En Sonic 3 Usando solo a Tails? Tengo que aclarar Que solo esto Funciona en Sonic 3 Solo en Sonic 3 No en Sonic 3 And Knuckles No en Sonic 3 Air No en Sonic 3 Complete Ni siquiera En Sonic Origins Solo en Sonic 3 ¿Ok? Ok Avanzamos hasta Ice Cap Zone Y seguimos normalmente Hasta llegar a las primeras rampas Automáticamente Tails muere en el acto Haciendo que este nivel Sea imposible de completar ¿Pero por qué? Esto es porque No está programado Para pasar por esta área Sin antes Haber pasado por esta fase Donde Sonic Baja con el snowboard Y como Tails Spawnea directamente En frente de la montaña No se activa Esto quiere decir Que es imposible Completarlo con Tails Pues realmente no La única solución Es entrar a un bonus stage O al special stage Que está justo antes de llegar Así para cuando salgas Este bug Ya estará corregido Y podrás continuar Con el nivel ¿Conocías esta animación secreta De Sonic 3? Primero tienes que llegar Hasta Sky Centauri Con Sonic y Tails O con solo Sonic Una vez allí Verás que Knuckles Nos abrirá este puente Y se quedará ahí Jadeando como si fuese un perrito Presten mucha atención Tienen que ponerse Exactamente en esta parte Luego deben voltear A mirar a Knuckles Y deben agacharse Y voilà Knuckles hará un gesto Para que te vayas Deben hacerlo justo aquí Porque en cualquier otra parte No funciona Aquí no funciona Aquí tampoco Tiene que ser justo aquí Y tienes que mirarlo Si no, no sirve Curioso, ¿verdad? No volverás a ver a Sonic 1 De la misma manera Después de ver este video Y no No es un creepypasta Existe un glitch Poco conocido de Sonic 1 Que cambia la forma En la que vemos La pantalla de título del juego Mirándola otra vez No parece tener nada raro Digo He visto esta pantalla Literalmente miles de veces En mi vida Pero adivinen qué Pasa y resulta Que todo el tiempo Estuvimos viendo el logo 8 pixeles a la izquierda Nunca estuvo realmente En el centro Así es como debería verse Pero así es como realmente se ve Luego de saber esto Sonic 1 se volvió Completamente injugable para mí Porque soy un maldito perfeccionista ¡Gracias! ¡Gracias!